Y en las fiestas patronales de la Villa de la Orotava ya están inmersos en los actos de junio, pues destacar, por ejemplo, que el sábado 10 de junio, desde las 8 de la mañana, en la parroquia de Santo Domingo de Guzmán, tendrá lugar la confección de alfombras en el trayecto de la procesión como ofrenda a Jesús sacramentado. A las 6 de la tarde, parroquia de Santo Domingo de Guzmán, solemne celebración de la Eucaristía y procesión del Santísimo Sacramento por el trayecto alfombrado, con la bendición sacramental desde la Casa de Torrehermosa y Reserva también. Y acompañan la procesión, pues, las hermandades, cofradías de la parroquia y el clero parroquial y autoridades. A las 9 de la noche nos encontramos también en la Sociedad Cultural Liceo de Taoro, la elección de la Romera Mayor de la Fiesta de San Isidro Labrador y Santa María de la Cabeza, con actuaciones del Grupo Folclórico Higa y el Grupo Entre Retamas Florida, organizado por la Sociedad Cultural del Liceo de Taoro y patrocinado por el Ayuntamiento de La Orotava. Y sin duda el domingo 11 de junio nos encontramos, pues, esa solemnidad del Santísimo Cuerpo y Sangre de Cristo el Día Nacional de Caridad, donde desde primeras horas de la mañana en la parroquia de San Juan Bautista tiene lugar esa confección de alfombras por las calles de la parroquia y a las 8 y media en la parroquia también de San Juan Bautista se celebra la Eucaristía. Luego a las 6 de la tarde en la misma parroquia, solemne celebración, con celebración de la Eucaristía y procesión del Santísimo Sacramento por el trayecto alfombrado. Una imagen maravillosa siempre la de las alfombras del Corpus, en este caso en honor a San Isidro Labrador, que nos encontramos en la Villa de La Orotava, unas fiestas que alcanzan su plenitud en este mes de junio. Si quieres más información de todos los actos, lo puedes encontrar en el programa de actos en la página web de laorotava.es